Tenemos vacunas suficientes y vamos a aplicar vacunas de refuerzo porque todavía faltan muchos mexicanos, mujeres y hombres que no tienen la vacuna de refuerzo. La idea es reactivar el plan de vacunación todo este mes de abril para terminar de vacunar a los adultos, los que pueden recibir cualquier vacuna, cualquier tipo de vacuna. Pensamos que vamos a concluir y ya van a quedar vacunas en centros de salud y en hospitales para los que asistan. También se habló de que tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo COVAX de la ONU y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños. Ya en estos días vamos a saber sobre la respuesta de COVAX sobre estas vacunas. ¿A partir de qué edad? ¿De cinco años con Estados Unidos o qué edad sería? Es para todos los niños que deban vacunarse, que esté autorizado por la Organización Mundial de la Salud. En abril, abril cerramos y si abrimos campaña va a ser con los niños.